Toca al 100, Hugo. Muchas gracias, Laura. Hablamos con el doctor Crescenti, que nos da más información sobre esta situación. Gracias por la atención. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Cuéntenos los detalles de lo que está pasando. ¿Hay control de la situación? Sí, sí, sí. Está absolutamente controlado. Se está buscando el foco, pero bomberos ya controlaron la situación. No se va a desplazar ningún paciente a ningún otro hospital. Al haber humo entre el segundo y tercer piso, se activó todo el protocolo de alarma, con bomberos y el SAME, policía de la ciudad. No se va a trasladar, le vuelvo a repetir, por eso lleven tranquilidad a través de los medios. El hospital sigue trabajando, la guardia está operativa, los quirófanos están en plena cirugía, así que ha sido un despliegue preventivo, pero llevemos tranquilidad a los familiares o a los que tengan que venir al hospital. El hospital está funcionando. Bueno, eso es lo importante. Recordamos que el hospital Pedro Elizalde es el hospital de niños y que justamente allí, por la situación obvia, hay muchos chicos internados que no van a ser trasladados. No, 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 no. Y esto es lo importante a remarcar. Sí, por eso la cantidad de móviles que ustedes van a ver en las imágenes, se disparó el protocolo nuestro, así que, pero por suerte no lo tenemos que utilizar. Bueno, fuego controlado, ¿se sabe el origen o todavía es...? No, no, no. ¿Todavía no? Eso bomberos, bomberos lo va a determinar. Perfecto. Doctor, le agradezco mucho, Alberto, esta comunicación. Siempre usted está atento con los medios también. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Laura, contanos cómo sigue el operativo en los alrededores. Sí, importante la aclaración del doctor Crescenti, entonces que no están evacuando al hospital. Bien, en cuanto al tránsito, se mantiene el fuerte operativo allí sobre Avenida Montes de Oca, al 100. Atención porque ahí vemos que hay un carril habilitado, pero tengan en cuenta que hay muchas líneas de colectivos que circulan por la zona de Constitución, así que está colapsada, como lo marca el Waze, Avenida Montes de Oca, y también en consecuencia se sobrecarga Avenida Hornos para los que tengan que desplazarse a esta hora de la mañana por el sur de la ciudad. Evitar esa zona, el tránsito por allí, buscar alternativas. En un ratito damos un nuevo informe, pero reiteramos la información, incendio bajo control en el hospital de Niños Pedro Elizalde. No hay evacuados y según el doctor Crescenti, en este anticipo de hoy nos toca aquí en el canal de la ciudad, no habrá traslados, el hospital sigue funcionando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!